... ... ... ... ... ... Está en el puente. Ahí es vulnerable. Me salga el artillero y me lo fundo. Charlie, tío. Nesti, Nesti, vaya por el tanque, a ver si me puedo encargar yo de Charlie. Si puedo ver dónde coño están, tío. Se ha tomado un tío solo Charlie, tío. Qué rostro. ¿Me han matado? ¿Cómo no puede ser eso? Todavía tenemos que coger banderas, ¿eh? Coño, que me están poniendo tibio a mí. Yo quisiera ser el viento con el bazooka, pero... Vale, ya lo siento. Ya siento el otro tanque. Para el motor tú.